Muy bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears of the Kingdom, continuamos la historia, hemos completado el desafío de la región de los Zora, segundo territorio completado, completamos primero el de los Orni, ahora el de los Zora, tenemos a Sidon que ya es el rey de los Zora. Hola Link, has llegado justo tiempo, me temo que no puedo ofrecerte ninguna pista sobre el paradero de la princesa, pero si he descubierto algo interesante, encontré un documento que me llamó la atención mientras reorganizaba los archivos de la familia real, parece que habla de un tesoro oculto, ahora si de que te pique la curiosidad me interesa, espera que me dijeras eso, deje que te recite el pasaje que más me llamó la atención. El gran pez es el guardián eterno, y bajo su gran estatua duerme un tesoro secreto, debajo del largo puente lleva la gran estatua, tus miedos deben dejar atrás, atraviesa las dos cascadas y un tesoro secreto hallarás. Parece un acertijo, era un documento muy antiguo, así que no sé si el tesoro existe realmente, pero en caso afirmativo podría resultarte muy útil, así que no debes investigar si te interesa. El tesoro oculto bajo el gran pez, a ver, conocemos el pez celeste, pero gran pez, el antiguo reino que hablar, no, bueno, el destino nos llevaría a la región de los Gerudo, que es donde iría ahora mismo, vale, pero el problema es que tenemos, tenemos, si habéis visto que tengo diferentes santuarios, tengo diferentes torres que desbloquear, vale, esta me parece que era la de las setas, ¿no? que nos decía el hombre este de las setas, tenemos los recuerdos, los recuerdos que no he completado nada, y he visto las marcas que salen en el monte y demás, y en teoría nos tienen que contar algo de la historia de la princesa, vale, lo he marcado con un corazón, en algunas, y esto supongo que será eso, o es otra cosa que he marcado con un corazón, que a lo mejor es un hada, eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? vamos por aquí, a este sello de aquí, vale, santuario de Osiozon, que lo tenemos hecho, y vamos hacia ese corazón, a ver qué descubrimos ahí, e iremos investigando un poco del mapa, nuestro destino nos lleva a los Gerudo, pero vamos a recorrer un poquito más del mapa, irá completando cosas fuera de lo impuesto o la historia principal, aparte que los recuerdos es importante, porque nos harán conocer que ha sido de la princesa, aquí tenemos un dibujo, no sé si acercándome tal cual lo averiguaré, espérate que hay que hacer fresquete, no tiene frío de momento, gracias a los pantalones que llevo, he desactivado a Sidon como ayuda, a Tureli lo dejamos, porque me ayuda bastante con el tema este, vale, ¿y aquí qué tenemos que hacer? ¿hay algún, una marca o algo que nos haga saber qué? hostia, aquí tenemos que estar en contra de enemigos, hostia, aquí tenemos que estar en contra de enemigos, aquí tenemos que estar en contra de enemigos, un saltón es una gran cosa que llevo, quedamos otra, vamos a bajar tal cual, Miran, ¿Hay algo? ¿Veis todas las zonas de fondo? ¿Veis todas las zonas de fondo? Vale Y al final había una luz azul Que espero que no sea O sea, de mi imaginación ¿O era eso? Era un... Es decir, un zubat Hostia ¿No debe de haber algo aquí? A ver, tranquilo, tío Me va a dar una hostia Es decir, santuario no lo tenemos hecho Hay que subir al fondo Lo marcamos, ¿eh? Cambio a runa Pues nada Algo me he saltado No No ¡Suscríbete! ¿Dónde tenía que ir algo? ¿En Cacarico? ¡Ostras! Es que tengo muchas cosas que no he visto, pero claro, me ha fastidiado eso. ¿Dónde está la torre aquí? ¡Oh, la torre aquí ni se ve! Esa luna... ¿Viste que vaya amarillo que...? ¿Tiene algo especial este caballo? ¡Qué mal! Eh... ¿Volvamos a Fuertevejía? ¡Volvamos a Fuertevejía! A ver si me cuentan algo ahí... ¡Tené que ir a Telia! No a Telia no hemos ido, hemos ido a Cacarico. No he ido a Arcadia, pero a Telia no. ¿Dónde queda la Telia? ¿A Telia no hemos estado? 41 santuarios. 26 semillas Kolok. Aquí tenemos a los Zora ya. Ya me voy a ayudarnos. Aquí está Cacarico. A Telia he quedado por aquí, ¿verdad? Buenas noches. Una noche estupenda, ¿no? Oye, chaval. Ve que no le estás sacando el máximo partido a la tableta de prunia. Todavía tiene margen de mejora. Mira a Hermann el laboratorio cuando tengas encarregada la investigación del subsuelo de Josh. ¿Vale? Venga, Rockbear, ¿me escuchas o qué? ¿Subsuelo? Perdona. Dime, dime. Decía que si querías ir a investigar al subsuelo, pero si no me haces caso e iré sola, es tan fácil como saltar a un abismo. Ni se te ocurra. Un subsuelo es un espacio inmenso que se abre al fondo de los abismos y apenas ha sido investigado. A mí también me interesa saber qué puede haber abajo. Tiene que ser un sitio sumamente fascinante y muy peligroso a la vez. No puedo consentir que vaya a semejante lugar llosa. Si alguno le pasara el ojito derecho de prunia, se me caería el pelo. Al hilo de esto, podríamos entender mejor el subsuelo si estuviéramos el dibujo de humanoide. ¿Qué dibujo? Hola, espadachín. Sí, nos pillas en plena conversación. Desde aquí te hablo sobre el dibujo de humanoide. Encontramos un extraño dibujo de entre las cosas en el equipo de investigación. El subsuelo trajo a la superficie. Oh. Se trata del que hay en este fragmento de piedra. Muestra una figura bípeda que alza el brazo sobre la cabeza. Aquí parece una persona. Si supondría que prueba soledad de que el subsuelo estuvo habitado. Por eso quiero descender allí y comprobar si hay algo que se parezca al dibujo. Oh. Pero Robber dice que es peligroso y no me deja bajar al mismo. No tiene sentido discutir, Yosha. El deber llama. Yo mismo me ocuparé de investigar el dibujo humanoide ese. Y de paso me lleva Link conmigo. Con la cámara de fotos de tu tableta de prunia puedes sacar una foto de algo que se parezca a ese dibujo. Y luego si la ponemos a enseñar a Yosha. ¿Qué te parece mi plan? Es infalible. ¿Cámara de fotos? ¿Cómo? ¿Pero no sabes lo que es? Es una de las funciones básicas de la tableta de prunia. La cámara de fotos te permite fotografiar tu entorno. Es la más reútil. Parece que aún no controlas del todo la tableta de prunia. Pero una pasada. Yo te explico cómo usarla. Hay montones de monstruos en el subsuelo. Así que cuento contigo como guardaespaldas. Verde. Debemos entrar en el polarismo. Que se abra al sur del fuertes de vigía. Estoy huyendo ya. Sígueme cuando hayas terminado tus propuestas. Allí te veo. Rotberg, espera. Que te quiero comentar una cosa. Vale. Nada, se ha ido. No sé cómo se ha quedado metido en todo esto, espadachín. Lo siento. Yo te digo la verdad. Rotberg suele tomar decisiones sin pasarse a pensar en las consecuencias. Bueno, por lo menos llévate esto. Semilla luminosa. Semilla. Es lo que hicimos al principio. Sí. Y estas también. ¿Solo cinco? Los abismos son tan profundos que la luz de la superficie no llega hasta sus profundidades. Es decir, que aquí abajo está oscuro como una noche cerrada. Si combinas una flecha con una de esas semillas luminosas y la disparas, podrás iluminar la zona. Pruébalo. Encontrarás el abismo al que hay al sur de Rotberg saliendo por la puerta sur del fuerte vigiado todo derecho. De la cara de fotos. No sé casi nada. Pero confío en que hallarás algo parecido al dibujo humanoide que cuidarás de Rotberg. Vale. Vamos a hacer esto. A lo mejor esta nos lleva a lo otro, ¿no? ¿A la puerta sur? No. Por el lado. Ahí tenemos a Oba. Allí. Tenemos el santuario al lado. Me lo hemos acercado porque como estaba el abismo ese... No quería hacerlo. Vamos a coger las vallas estas. Vamos. Hay un campamento ahí. Vamos. Voy a jugar al santuario primero, ¿no? Voy a hablar con Rotberg. Ahí está el abismo esa. A ver qué tal lo difícil es esto. Por más eficaces. Por más eficaces. Vamos. 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 La vuelta. Vamos. Me he liado un poquito. Éstos. Lo más difícil Yo creo que corriendo ahí salto y paso Ah, solo he dicho una Ah, no subo, no consigo Ahí estará el cofre Pensé que estaba al final ahí Que me he echado al pedrón este ¿Verdad? ¿Verdad? Tengo mala pata, ¿no? ¿Verdad? 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 Si... ¿Verdad? 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 ¿ Celao? ¿No? Tira el arco? ¿No? que nos llevará cualquier tipo de investido en el subsuelo será mejor que yo esté contigo no sé si puedo combinarlas se puede caminar y esto que es esto que me hace oir ahí la raíz que disipa las tinieblas ilumina a los alrededores bueno ilumina bastante lo he cerrado en las tinieblas y 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 un compañero en la lanza hostia ojo 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 y esos corazones que les pasa hostia que voy a hacer la espada de verdad una llamo una llamo donde se ha ido el rockbear semilla luminosa va a tocar las raíres a ver no yo no me acuerdo de la señica me dijo al al oeste no pues tengo que ser por aquí no se recupera no 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 ha llegado el momento de sacar la cámara de fotos que aún no lo has utilizado que raro porque la cámara de fotos es una de las funciones básicas de una tableta de prunia me dejo me dejo un momento de tu tableta vaya tocando las fotos y la enciclopedia iliana están bloqueadas a ver espera un momento si no recuerdo mal el sol hay que pulsar este botón empujando una vez la planca y tocar esto de aquí no 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 pero un humanoide anda tengo una ocasión para ver cómo funciona la cámara venga vamos a probar cuando tengas la foto ven y se me espera hay más de uno no 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 que vaya a dejarlo tranquilo a ver como ha quedado tengo una imagen de la estatua humanoide con la cámara de fotos venga, date prisa y ensimbre y bien se queda una foto que belleza has captado toda su esencia toma ya esta raíz que has hecho brillar y la estatua que investiga Yosha son solo algunas de las sorpresas que nos depara el subsuelo quiero que hallaremos más cosas y ponemos todas nuestras energías en la investigación en fin, creo que ha llegado la hora de regresar así que empezaré dando nos vemos pronto en el fuerte vigía vamos a esperar a Yosha vamos a investigar un poquito más esto que deja caballo vamos a seguir al oeste vamos a seguir Ok, ufff Mierda, el valle del aznes Ahora sí que no veo nada Sofre 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 Se está eliminado porque es donde está Mira, ya hay otra Venga, la marco Hacemos ese y salimos fuera, ¿vale? Llego bien, ¿no? Mira, ya hay otra La marco por aquí, ¿eh? Ahí está Tengo un montón de nervios Tengo un montón de nervios En arco Hostia Hostia Hostia, caro esto, ¿no? Vale, tres semillas Vale, vamos a ver a ver con Yosha Hay que nos contar Vais a nuestras raíces Yosha Hey chaval, así que estás de vuelta ¿A qué esperas? Enseña la foto a esa Yosha Foto de la increíble estatua humanoide del subsuelo Ahí está, no hay duda Esto es lo que había dibujado el fragmento de piedra Gracias, Faxin La foto despeja cualquier duda Las otras dibujadas en los fragmentos de piedra Representan a otros agentes Te ha dado un descubrimiento Enorme Si el subsuelo estuvo habitado Estuvo convencida de que ahí quedan muchas cosas Para descubrir allá abajo Bien, debo continuar con mi investigación De inmediato Y claro, también Quisiera darte algo como recompensa para ayudarte Es lo mínimo que puedo hacer Excepto la religión de civilización Zonan Que mi equipo ha ayudado a investigar en el subsuelo Tengo el presentimiento de que alberga Algún extraño poder A lo mejor Alguna fuente de energía y todo En cualquier caso Quizás se dése útil Para encontrar a veces la celda Llévalo contigo He descubierto gracias a ti Que este fragmento de piedra Es una clave para desentrañar La atmósfera del subsuelo Voy a continuar buscando Mis fragmentos de piedra Entre los objetos que hemos Hallado en el subsuelo Thorper Es lo de Chir Muchísimas gracias Por investigar en mi lugar Vale Misión completada Vale, vamos a mapa Aquí la torre no la tenemos No la tenemos localizada Mientras esta torre es mucha Vamos aquí Una vez sin que tengo la torre Vale, ahí Voy a marcarla Porque no sé si está más cerca De No tengo Es que hemos dejado el subsuelo A la que marcan Mira, mucho más cerca Pues mucho más cerca Me parece que este será el de las El de las setas, ¿no? Para ese cartel lo hemos hecho Nuestra torre Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto se abre tal cual? ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa esto? ¿Pero y tú qué haces aquí? ¿O que aprovechando la conyuntura? ¿Por qué no me echas una mano? ¿Qué ocurre? Había montado una trampa en las ruinas, pero me he quedado atrapado. No sé cómo salir de esta. ¿Ves interruptor? Si lo activas, podrás liberarme de la trampa. ¿Voy a estar a la entrada de la cueva? ¿Qué fue por donde llegué aquí? Ayúdame, por favor, te esperaré aquí. Cuento contigo, ¿vale? Vale, vale, espera. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. aquí estaba este hombre y vamos a esta runa la quitamos ya metamos el sello vale nuestro objetivo aquí también le quitamos la runa no puedo quitar, esta si esta runa y vamos a caminar un poco por aquí ojo tenemos un sapo ahí tenemos una figurita ya tenía la runa y ahí está el dragón el tres cabezas vale y Tureli ¿dónde vamos? está lloviendo, no vamos a poder escalar nada lo dije se fue el agua nuestro destino está por aquí el caballo lo tenemos ahí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? aquí la torre tampoco la he sacado aquí hay un corazón vamos a investigar esto vamos a seguir moviéndonos en el siguiente capítulo iremos más enfocados en lo que tenemos que hacer pero ahora es un poco como vamos a explorar tenemos esos 42 en tres raíces que hemos hecho en este capítulo pero el subsuelo es bastante rarete ¿no? vale ahí tenemos un wow vale este es el corazón que tenemos marcado aquí viene wow aquí viene hace tiempo cuando empecé la posta de Idilia me siento fuera de lugar muy buenas te encuentras en la posta Orni quiero decir la nueva posta de Idilia disculpa hace poco que me he venido aquí desde la posta Orni así que aún no me hago un lío con los nombres la posta Orni sí a las afueras del poblado Orni al oeste aquí hay una posta muy parecida al que he cerrado debido a la ventisca esa es la donde hemos hecho periodistas que ayudamos a la gaceta aunque he oído que ahora es la sede de la gaceta o algo así en Hebra la región donde se encuentra el poblado Orni siempre ha hecho un frío tremendo si tienes pensado de ir por allí te aconsejo que te prepares para soportar temperaturas extremas por cierto toma quédate esto elixir picante otorga un poco de resistencia frente al frío ah pues mira esto no se hubiera ido bien a mí ya no me hace falta si necesitas utilizar los servicios de la posta veo al mostrador y habla con el encargado me hubiera ido bien antes ahora ya pues bueno vale esta necesita que reparemos el carro a ver eres un cliente menos mal ha llegado antes de que anochezca los caminos son peligrosos veamos si quieres usar la posta yo no puedo atenderte porque estoy liado liado con algo lo siento ¿qué haces? ¿qué hago? fíjate falta las dos ruedas siempre he querido tener un carro tener una y al fin he conseguido mi propia carreta bueno ya sé que ahora parece todo menos una carreta pero con los materiales que hay en la posta creo que se podrían armarle unas ruedas si hubiera un caballo salvaje luego podría usarlo para tirarle la carreta vale buena suerte ojalá alguien me ayudara pero a los clientes de la posta solo le interesan los rumores no pensé que sería difícil reparar una carreta si alguien me echara una mano hasta estaría dispuesta a darle todo lo que tengo como reglacimiento carreta de mis sueños bueno tenemos aquí tenemos aquí las ruedas la otra vez vine y no vi las ruedas ya vamos viendo más cosas toma pues le hace falta las de un lado ni que lado eh pero si las has arreglado no me lo creo en serio te has tomado la molestia de repararla por mi muchas gracias fíjate tiene todas las ruedas hasta que parece nueva no sabes cuánto te lo agradezco gracias a ti esto es cuestión muy cerca de hacer realidad mi sueño ahora lo único que me hace falta es atrapar un caballo salvaje por la carreta he intentado varias veces atrapar un caballo salvaje pero siempre sale muy llena le tenemos que atrapar un caballo también hostia un santuario allí ahí lo tenemos marcado vale pues es la runa azul o sea la runa azul la quitamos y le ponemos la marca azul ¿dónde tengo la azul? esta es la morada es la morada entonces ahora la azul está allí es la morada la he visto ahora la he visto cambio de runa le ponemos el logo de este ahí ya está vale buscar un caballo le quitamos el burro ese bueno voy a pedir mi caballo y buscamos un caballo para ella ¿no? vamos sellito va tengo que mirar los premios disponibles de las postas no lo he visto todavía sacar un caballo o sea vamos a viento llámalo llámalo ¿se puede mejorar el caballo de alguna manera? me interesaría muchas gracias está viento vamos a buscar caballos ¿vale? mira allí ahí vale si cazamos alguno el más más me da igual que sea el peor caballo posible yo solo lo quiero para para ti para esto ya hostia el agujero es ahí ahora vamos a ver eso del centro salvaje salvaje este caballo pero bueno hablar uy ¿has hablado de este caballo tú solito? que apañado me quedaría de tener uno como este te lo doy ¿cómo? ¿de verdad? ¿seguro que no te importa desprenderte de un ejemplar tan fantástico? gracias casi me parece estar soñando soy tan feliz vale ahora le pondré el arnés el arnés es un tipo de arreo que le puedes poner a tu caballo con el poder atar tu caballo a una carreta o a un objeto que tengas en la mano esto nos va bien para cuando tenemos algún color unirlo puedes ganar uno como premio si hay como los suficientes puntos son las postas damos un siguiente que lo prepare todo pues ahora vamos a ver los premios de las postas pues si recordáis muchas veces llevo los colos así a la mano y es un jaleo vamos y listo muchas gracias es increíble que estas cuatro maderas maltrechas se hayan convertido en una más plenida carreta tener tu propia carreta es el sueño de cualquier trabajador del gremio y te lo debo todo a ti muchísimas gracias no me queda mucho dinero después de comprarme la carreta pero quiero adaptarlo igualmente que no es gran cosa pero hacétalo por favor está bien una propia plateadita una casa más ¿cómo te llamas? Link vale a partir de hoy esta hermosa carreta se llamará Henmic la cuidaré mejor que a mi vida espero que vengas a visitarla de vez en cuando vale misión completada vamos a ver los premios vale aquel de ahí tenemos que hablar ya es muy tarde vienes a tomarte un descanso bienvenida a esta post ¿vas a quedarte a dormir? la cama normal cuesta 20 rupias una cama de maladni 50 no quiero ver mis puntos cuando el castillo les elevó empezaron a caer ruinas y todo tipo de cosas del cielo espero equivocarme pero esto pinta fin del mundo ¿dónde se ven los puntos? esto es un plato ¿dónde se ven los puntos? marco vacío y habrá un libro ahí el gremio encuestre nos instó a decorar las postas con imágenes que las representarán y nos dio esos marcos no sé si lo habrás visto pero todas tienen el suyo propio como encargado a la posta yo decido que se pone en ese marco pero aún no sé qué colgar cuando Inumpa vino de visita me contó que han aparecido unos extraños dibujos llamados geoglíficos por toda Hyrule parece que hay una muy cerca de aquí me gustaría pintarlo para poder colgarlo en la pared pero es tan grande que cuesta mucho verlo al completo hola alguien que me enseñara una imagen del gremio entero por eso me bastaría para copiarlo vale me voy a hacer una foto desde arriba ahí a eso para que lo ponga de cuadro un montón de cosas aquí solicitar premio un momento quieres cambiar tus puntos para algún premio ¿no? este es tu prueba para haber conseguido tres puntos un arnés de tiro arnés duradero que viene con silla incluida se le puede enganchar a una carreta o acoplar algún objeto para que el caballo tire de él es para tu caballo Link si le pones un arnés podrás acoplarla varias cosas como una carreta o un objeto además como recompensa para haber acumulado cinco puntos te lo seguíamos con una tela de deidad de los caballos trozo resistente que se ha adornado con un estampado de malania deidad de los caballos parece que puede usarse en la renovación de paravelas la tintorería de la aldea de Atelia en Necluda ofrece un nuevo servicio para tratar este tipo de telas donde nos teñimos la ropa en brezo de guay si alguna vez pasas por allí aprovecha esa tela que te ha dado para crear algo bonito si consigues un punto más podrás usar la cama de malania dicen que si duermes en una recibirás un oráculo de deidad de los caballos gracias por confiar en nosotros está guay está muy guay pues creo que lo voy a dejar aquí y en el siguiente avanzamos y vemos eso de los recuerdos a ver si conseguimos desbloquearlos muy bien gente lo dejamos aquí en la aposta y hemos arreglado la carreta de esta mujer que todavía no ha salido se lo está pensando pero bueno supongo que pronto se pondrá en marcha nos espero en el próximo hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!